Aquí me vuelen, me vuelan comentando desde mi habitación, bienvenidos a un nuevo vídeo de Rainbow Six y continuamos con nuestra estupenda serie de top 10 spots en el cual, pues bueno, ya sabéis, traigo 10 spots que yo creo que están súper bien de cara a, bueno, a una partida ranked ¿Quiere decir que son los spots más espectaculares? No, porque suelen ser los spots más útiles ¿Quiere decir que son los spots más brutales de la historia? No, son top 10 spots que yo considero que son sencillos de hacer y que pueden ayudar bastante en un ranking es decir, son 10 spots, pues no sé, como, hay una palabra para estas cosas pero bueno, son como top 10 spots muy útiles, ¿no? Diría yo Entonces nada, incluyo de todo, ¿vale? Spawn traps, cámaras de Valky, ángulos, píxeles, de todo, ¿vale? Todo lo que sea, algún angulillo, algún truco, okidoki y no tengo ningún tipo de orden, no quiere decir que el primero sea mejor que el décimo ni el séptimo o peor que el octavo, nada, da igual, ¿vale? Están ordenados como a mí me sale del pie, básicamente Así que nada, por eso me preguntáis mucho el camuflaje que llevo aquí en el arma ahora mismo es el de haber jugado a la beta y el camuflaje de los accesorios es del Battle Pass que estoy viendo últimamente que me lo preguntáis mucho Camuflaje de accesorios del Battle Pass, camuflaje del arma de haber jugado la beta de Rainbow Six pero bueno, subí un vídeo hablando de los camuflajes más extraños del juego y uno de ellos era este Bueno, vamos al lío Primer spot, sencillito Los que estáis en mis directos estaréis hasta los narices de ver esto pero bueno, es que funciona muy bien Eh, justamente al lado de estas hojas para que os hagáis una idea más o menos encima de ellas pues podemos pegar un par de tiros pegamos un golpe y aquí nos tumbamos y podemos ver justamente la entrada de aquí además nos podemos dejar esto preparado ¿Ok? Y, uy, estoy viendo el juego muy lagado No sé por qué, chicos, un momento ¿Por qué? No está bien, bueno Eh, lo he dicho, estáis aquí entonces si ellos viniesen por aquí vamos a ábrete si ellos viniesen por aquí les vais a enganchar si dronean no te ven y bueno, es uno de los mejores spots y si te han visto o lo que sea o escuchas que están droneando pues vale, te puedes tirar, engancharles y rotar no sé por qué estoy viendo el juego muy lagado no sé por qué, pero bueno Eh, es muy buen ángulo y lo he dicho si ellos intentan dronear si os fijáis es que no se ve o sea, porque el agujero parece de los que están pues directamente en el techo así que si no se sabe en el mapa bien en plan 100% ese agujero lo van a tomar como un agujero más del mapa, ¿vale? así que ahí lo tenéis primer spot vamos con el segundo también bastante bueno eh, para cortar eh, la U digamos, ¿no? del pasillo de dragón con el pasillo principal, etc uy, qué raro estoy viendo estoy viendo el juego como muy lagado, eh no sé por qué pero bueno, eh sencillito tenemos que venirnos aquí aquí, doqui nos vamos a poner en esta zona y aquí vamos a hacer un pequeño agujero con el que vamos a cubrir justamente esta zona, ¿vale? es un ángulo también bastante fresco mi pana y yo creo que ayuda bastante también ángulos que enseñamos mucho en directo es que me podéis seguir que está en Twitch está en la descripción o me podéis seguir en Instagram y en Twitter que también muchas veces publico cositas bueno, en Twitter me quejo más que publicar cosas pero bueno ahí está, ¿vale? y aquí lo tenemos ángulo muy fresco mi pana así que nada segundo spot también realizado vamos con el tercero de verdad que estoy viendo el juego muy extraño el tercero nos venimos aquí justamente delante de este enchufe un poquito más a la derecha abrimos ok y aquí si nos tumbamos como podéis ver tenemos ángulo perdón, perdón por el corte que... el copyright chavales que me ha saltado justo una llamada bueno lo que os decía que desde aquí tenéis ángulo ¿vale? a justamente bueno por lo que viene a ser la ventana entonces aquí todo mismo podéis enganchar a todos los que entren por aquí a su vez también podéis abriros esto ¿vale? para podéis intentar también holdear desde aquí la ventana pero bueno yo creo que es más efectivo ok como tercer spot este porque más de lo mismo si veis que os dronean o que os lo ponen difícil pues mira saltas y te lo haces ¿vale? ahí lo tenéis bastante sencillo también complicado de ver no tan no tan a ver este es más intuitivo ¿vale? porque se ve más es más intuitivo que el otro pero bueno suele funcionar también bastante bastante guay así que nada vamos ahora con el cuarto spot bueno no podía faltar este uno de mis favoritos uno de los cuales estoy usando ahora bastante que consiste básicamente en subirse encima de la mesa de air hockey para ello lo que tenemos que hacer es bueno quitar esto que no es 100% necesario y apuntar ¿vale? porque esto hay mucha gente que se lía hay que apuntar como a esta zona una vez que apuntéis a esta zona le dais y como veis os subís y desde aquí pues bueno podéis inclinaros y disparar por ahí ¿vale? uy me he caído vamos a apuntar a esa zona ahí ¿vale? podéis inclinaros y disparar hacia esta zona podéis tenerlo de baño cubierto aunque no es 100% recomendable y lo más importante podéis tener esta ventana cogida en altura lo cual pues suele también funcionar bastante bastante bien de cara pero bueno madre mía la ventana inmortal bueno desde aquí ya veis que no hay ningún problema para holdear la ventanita y petar a todo el que pase por aquí así que también este cuarto spot buenísimo con el cual vais a sorprender bastante a los enemigos vamos ahora con un pixel de bala que creo que funciona muy bien sobre todo de cara al roaming lo podéis combinar con este ¿vale? una vez que hayáis hecho este spot si veis que os han pillado podéis recular por aquí ¿ok? y podéis colocaros en esta posición para hacer un pixel de bala que cuesta muchísimo ver a los enemigos ¿vale? de hecho mirad voy a hacer varios agujeros y queda pues directamente ahí al fondo es un pixel de bala muy bueno si os viene por la espalda les vais a escuchar y como veis apenas se ven los agujeros de bala o sea cualquiera que pique por aquí con una ACOG no va a ver eso y vosotros lo vais a ver antes así que pixel de bala el cual funciona extremadamente bien no vamos a negarlo y que sinceramente con el que vaya podéis hacer muchísimo daño a la hora de bueno de disparar por aquí así que ahí tenéis otro quinto spot vamos con el sexto que os lo empalmo ya por aquí es en esta zona ¿vale? aquí en bar desde aquí os rompéis estas botellas os podéis inclinar aquí dentro y os podéis abrir esto yo lo he abierto a la bestia para holdear la entrada de baño el otro día lo estuvimos usando en un directo también porque plantamos la bomba aquí y cubría yo esta zona mientras Monty estaba cubriendo la puerta ¿vale? Monty se colocaba aquí esto no lo tenían conectado porque fueron idiotas y desde aquí pues podíamos cortar directamente al que venía de una forma super safe a su vez también lo podéis combinar con esto ¿vale? que podéis abrir aquí para holdear esta zona así que aquí lo tenéis ya no sé si era el quinto o el sexto spot bueno madre mía bueno vamos con el siguiente sexto spot sencillo también os lo voy a explicar a ver no os lo voy a mostrar como tal pero os lo explico muy fácil porque habría que ponerse en ataque y ahora mismo no os tiene ataque pero bueno os lo explico muy fácil ¿vale? lo que tenéis que hacer es venir y poner una carga de termite aquí ¿vale? en esta pared si ponéis una carga de termite aquí vais a abrir esto tal que así ¿ok? lo ponéis lo más a la derecha posible es que esto ya bueno lo he explicado pero vamos básicamente si ponéis aquí una carga de termite ¿ok? nada que no se que no se quiera abrir esto vale abrimos aquí 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 vale cuando la activemos el termite lo que hará será romper esto ¿ok? se va a cargar esto y también va a abrir esta pared si está electrificada o no esté electrificada o sea que vais a conseguir abrir dos paredes por así decirlo en una y encima da igual que tengan bandit porque con este truco pues conectáis sin ningún problema así que os lo recomiendo infinito para abrir esta zona de iniciación que además suele ser una de las más piqueadas y que bueno con este ángulo ya os digo que que vais a abrir ¿vale? se quedaría tal que así pero es que no tengo esto para que no me ponga en modo ataque me ponga siempre en defensa pero bueno ahí vale se abriría de esta forma ¿ok? se abrís con el termite y ya por aquí pues podéis piquear funciona muy bien porque no hace falta que traigas ni toucher ni maverick ni nada por el estilo a no ser que los equipos enemigos sea listo y traiga mute entonces te pueden poner un mute aquí y te fastidian pero en principio esto funciona super bien ¿vale? así que aquí tenéis otro spot más y os lo voy a combinar con este que también es un pixel de bala que funciona muy bien ¿vale? si os hacéis aquí un par de agujeritos como podéis ver tenemos ángulo justamente a la subida de las escaleras ¿vale? fijaros que esto está disparando ahí justo entonces cualquiera que suba me habré hecho yo aquí kills por un tubo defendiendo guardería vamos a abrir para que lo veáis pero lo lógico es hacerlo con un agujero de bala ¿vale? lo hacéis así y ya veis que el pixel que os da con este séptimo spot es una pasada porque tenéis toda esta zona controlada con un pixel super fino así que ahí tenéis siete spots de momento voy a hacer una cara feliz y vamos bueno vamos con el siguiente vamos con el octavo mítico este spot en el cual vamos a poner una cámara de valquiria aquí ok nos vamos a venir por aquí abajo con este octavo spot que también te puede llevar muchas kills y si con él y vamos a colocar nuestro c4 aquí ¿vale? en esta zona cuando los enemigos pasen y los veamos con la cámara de valquiria en este caso yo os digo lo estoy explicando con gollo pero da igual porque les vais a ver en el momento que veáis que pusean por aquí le vais a dar caña y como veis va a reventar esta zona es una kill muy fácil porque ellos tienen que pasar por aquí sí o sí ¿vale? porque bueno pueden hacer esto pero no creo que nadie se ponga a pegar saltos aquí dentro porque es una forma bastante ridícula de morir entonces cualquiera que pase por aquí con la cámara si jugáis en equipo mucho más fácil lo podéis hacer con pulse lo podéis hacer con pulse también e incluso bueno lo podéis hacer con gollo incluso ¿vale? os ponéis aquí y nada os defendéis aquí cuando veáis que van a pasar pues os agacháis y la activáis y fuera ¿vale? así que ahí lo tenéis octavo spot también muy bueno vamos con este noveno que la verdad es que es un poco troll pero bueno es muy divertido aquí en parque de atracciones y yo creo que que bueno funciona funciona bastante bien lo que vamos a hacer es lo siguiente y es una vez que empiece la ronda la verdad que funciona muy bien vamos a abrir esto vamos a salirnos aquí a la calle y vamos a colocar un cepo tal que aquí va a decir un cepo que queda súper oculto que apenas se ve ok yo en este caso porque lo he puesto mal pero si lo ponemos mejor se ve todavía menos ¿vale? en plan lo más pegado podéis tirar vuestro tiempo para ponerlo ahí ahora es un cepo que no se ve o sea 100% oculto ya me contarás tú ¿quién ve eso? y nada en el momento que os escondáis si jugáis aquí agresivo cuando los enemigos se pongan a dronear lo más seguro es que si están aquí se vengan aquí a dronear y a la que se vengan aquí lo van a pisar y diréis pero amigo vale lo pisa ¿y qué? ¿lo pisa y qué? no lo pisa y si estamos con la fronza al loro podemos tumbarnos aquí y como veis tenemos ángulo al cepo ahí me lo he cargado de hecho ¿vale? así que tenéis ángulo al cepo y podéis matar al que haya caído en él en rankers esto se ha visto bastante por lo menos en mis directos así que sí funciona sin ningún problema y el último spot de todos sencillo como el solo que ya subí hace tiempo nos tenemos que subir aquí de aquí nos podemos subir aquí ¿vale? que es un parkour spot pero lo más importante es que nos podemos subir encima de esta barra ¿vale? de esta barandilla vamos a... ahí ahí nos podemos subir aquí y desde... si no nos caemos y desde aquí que esto lo subí no hace mucho además ¿vale? desde aquí joder si no nos caemos siempre te tira el problema de este spot es que te tira mucho pero bueno si tenéis tiempo con un bug o una fofía lo podéis hacer sin problema ¿vale? el caso es que desde aquí si nos tumbamos podemos romper la zona superior del refuerzo por así decirlo ok en ataque y con esa zona superior abierta podemos enganchar por aquí cabecitas quizás con frost no sea lo más adecuado porque no se va a poder ver bien pero vamos ya os digo yo que desde ahí podéis enganchar cabezas sin ningún problema de todas formas si veis que os cuesta mucho manteneros en la barandilla desde aquí mismo ¿vale? si nos subimos aquí también tumbados podemos abrir con una Ivana con un Ace con lo que queráis bueno es que la frost precisamente para abrir no es que sea lo mejor ¿vale? pero veis con esto podéis abrir y podéis tener controlado todo trono ¿vale? ahí está la pared de un lado esto es el conector esto de en medio de ambas bombas y desde aquí ya veis que podéis hacer bastantes kills así que tenedlo en cuenta y nada estos son los 10 spots en mapa de territorio territorio remoto de parque de atracciones espero que os haya gustado nos quedan ya pocos mapas para acabar esta serie creo que queda Oregón Villa y territorio remoto quedan 3 mapas así que nada dadle mucho amor mucho apoyo compartir el vídeo suscribiros que vamos a llegar a los 200.000 subs en menos de que canta un gallo nos vemos en el próximo vídeo gente chao chao ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!